Este es el primer video de una serie de tutoriales que voy a subir aquí en YouTube sobre el uso de gráficas en Angular 4 o superior. Usaremos esta librería llamada ChartJS, pero para nuestra suerte alguien ya decidió poder crear todo el set de directivas para poder trabajar fácilmente en Angular. Aquí están las instalaciones y otras cosas. Esto ya lo vamos a hacer un poco más adelante. Por los momentos solo quiero que iniciemos el proyecto. Para eso vamos a abrir la terminal. Nos vamos al escritorio. Entonces aquí se de desktop y aquí vamos a hacer un engine new y le vamos a poner gráficas. Ok. Le vamos a dar enter. Esperemos que esto termine y por mientras también abran lo que es la página del bootstrap, getbootstrap.com y vamos a tener a mano lo que es esta instalación rápida. Ahora, si ustedes no saben cómo fue o no les funciona el comando del ng, acuérdense que tienen que tener instalado lo que es el Angular CLI. Ok. Tienen que tener abierto o instalado esta parte. Pueden hacer clic aquí. Y aquí están los pasos de instalación. Es bastante sencillo. También tengo un video donde se mira esta instalación aquí en YouTube. Bueno, esperemos que esto termine. No debería tardar mucho. Voy a cortar el video y los veo en unos momentos. Bien, en mi caso ya terminó. Entonces voy a agarrar esta carpeta y la voy a abrir en mi editor de texto. En este caso va a ser Atom. Entonces voy a agarrar la carpeta. La voy a poner aquí en Atom y listo. En lo que es el archivo index aquí dentro de source index.html pongamos todo este código que se encuentra acá. Voy a tocar este botón y lo voy a poner aquí abajo o bueno, antes del cierre del head. Ok. Voy a salvar los cambios. Vamos a ver si todo funciona. Entonces un CD gráficas para entrar a la carpeta y luego un ng serve. Con los últimos cambios del CLI y bueno, el Angular 4 esto ha hecho que sea súper rápido. Si ven, va a estar disponible en esta dirección. Localhost 4200. Ok. Esperemos que esto diga ya que terminó. Ahí está. Ahora localhost 4200 y necesito que su aplicación se mire así antes de continuar. Ok. Que diga AppWorks con lo que es la fuente ya del bootstrap y que no tenga ningún error en consola. Déjenlo así y los veo en el siguiente video.